Excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, excelentísima consejera de educación, autoridades, docentes, alumnos, buenos días a todos. Me alegro enormemente recibir la invitación para hablar hoy aquí de una decisión trascendental en mi vida, la de convertirme en maestra con especial vocación hacia el medio rural. Este camino personal, académico y profesional que tantas alegrías y desafíos ha presentado hasta el momento no puede entenderse sin retroceder en el tiempo para compartir unas pinceladas de mi trayectoria personal. Desde mis primeros años he sentido un profundo arraigo con mi entorno, con mi ciudad, Ávila y con mis pueblos, Martínez y el barco de Ávila. En definitiva, con ese pedacito del corazón de Castilla y León que es la provincia de Ávila. Aquí nací, crecí y me formé, rodeada por la serenidad de su paisaje, la belleza indudable de su patrimonio y por su diversidad cultural, pero también con conciencia de los desafíos que enfrentan las zonas rurales en nuestra comunidad. Mi madre, también docente, me abrió los ojos a la esencia de la educación y me enseñó que aquí un alumno no es un número más, sino un ser único al que debemos acompañar personalmente y de manera individualizada durante un tramo en el camino hacia su plenitud personal. A lo largo de toda mi formación, tanto en el Colegio Público El Pradillo como en el Instituto Vasco de la Zarza o en la Universidad Católica de Ávila, he tenido la suerte de contar con maestros audaces, profesores dedicados e incluso compañeros de magisterio cuya pasión por la enseñanza y experiencias positivas en colegios rurales agrupados me han mostrado la dirección a seguir. De mi etapa escolar recuerdo con un cariño especial un proyecto en el que conocimos los pueblos de la provincia de Ávila a través de las TIC, donde curiosamente me tocó indagar acerca de fontiveros. En el instituto pude participar en el programa de mediadores premiado por la consejería en el año 2018. Fue ahí donde comencé a entender que la educación no es mera transmisión de conocimientos, sino una poderosísima herramienta para la transformación social a través del entendimiento entre personas. Sin duda, reflexionando sobre mi formación en la provincia de Ávila, afirmo con gran orgullo que he recibido una educación innovadora, entusiasta y de calidad. Por ello, tengo la vista puesta en fomentar el desarrollo de las zonas rurales. Creo que la educación tiene capacidad más allá de mantener el status quo de nuestra comunidad. Puede catalizar la evolución de los procesos socioeconómicos y culturales, ayudándonos a construir una Castilla y León orientada hacia el futuro, competente e incluso en auge. Me pregunto qué mejor forma de otorgar valor añadido a una zona rural que ofreciendo una formación integral a su mayor fuente de riqueza, que al fin y al cabo son los miembros más jóvenes, su garantía de futuro. Por supuesto, me he encontrado en multitud de ocasiones con comentarios como no hay futuro para la provincia de Ávila o ya no queda nada aquí para los jóvenes. Ciertamente, hace referencia a una realidad que no podemos ignorar, pero también alimentan mi determinación por demostrar que se equivocan. Mi compromiso por trabajar en esta profesión como docente en el medio rural no es solo conmigo misma, lo es también con la provincia que me ha visto crecer y ha invertido en mi formación. Es mi manera de revertir en el sistema lo que me ha dado y de garantizar que la próxima generación tenga las mismas oportunidades en su educación o de ser posible, que parece que sí, incluso mejores que las mías. En definitiva, he decidido ser maestra en nuestra comunidad en Castilla y León porque creo firmemente en el potencial de nuestra tierra. Creo que todo nuestro esfuerzo como estudiantes se ve, sin duda, revertido en el sistema una vez pasamos a ser docentes. Y creo que la educación es la herramienta más poderosa para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de nuestra comunidad, así como el bienestar de quienes la habitan. Por eso, desde mi posición actual en los albores de mi carrera docente que acaba de comenzar en el CEIP La Moraña de Arevalo, invito a toda la comunidad educativa, a todos sus miembros, a que unamos nuestras manos para sentar las bases del futuro que los pueblos de nuestra comunidad merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Qué maravilla que personas como ella opten por quedarse en Castilla y León. Y qué suerte también para tus alumnos tenerte, Julia. El suyo, no obstante, no es el único testimonio que vamos a escuchar aquí en esta mañana porque la Junta de Castilla y León ha querido que el protagonismo de este acto de inicio de curso fuera precisamente de quienes lo integran, de quienes integran el sistema educativo. Pido por ello a los participantes en la mesa redonda que vamos a desarrollar aquí a continuación, que vayan subiendo al escenario. Entre tanto, yo les contaré algo que me pasó hace unos días. Bueno, ya hace algunas semanas, porque el tiempo pasa muy rápido. Estaba en la playa con mi hija, Carla, y me descolocó un poco porque le dije, Carla, qué contenta estoy de verte tan feliz. Y me dijo, sí, mamá, estoy genial, pero yo lo que estoy deseando es volver al cole. Y así me lo dijo. Y claro, lo estaba deseando porque al final en las aulas no solo hay libros y alumnos. Seguro que, si todos vosotros lo pensáis, recordaréis casi al dedillo el nombre y apellidos de quienes eran vuestros compañeros en el antiguo EGB. O, por ejemplo, aquella función de Navidad en la que fuisteis protagonistas. O aquellas primeras lecturas cuando antiguamente hacíamos aquello de la M con la A, ma. Ahora han cambiado mucho los métodos, pero el objetivo sigue siendo el mismo, el de formar los profesionales del futuro, el de formar a grandes personas. Y para ello, al otro lado, siguen estando los alumnos, pero también los maestros, las maestras, los docentes vocacionales que tienen la magia de convertir lo que los primeros días son lágrimas después en sonrisas. De todos ellos, tenemos hoy aquí una importante representación. Yo voy a tomar asiento, voy a colocarme aquí con vosotros. Para a continuación, como digo, dar voz a los diferentes estamentos que forman el sistema educativo. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar, por ejemplo, de los alumnos. Hay aquí representados 150 alumnos de los centros educativos de Fontiveros y también del Colegio de Santo Tomás en la capital. Y entre ellos están Samuel López y Lucía Velázquez. Ellos son alumnos de cuarto de la ESO. Samuel, en primer lugar, vamos a hablar contigo. ¿Qué es lo que recuerdas con mayor cariño o tus mejores recuerdos de estos años de formación? Yo destacaría mi relación con los demás alumnos y con los profesores, porque como este es un centro rural y pequeño, somos más cercanos. Y también podría destacar las actividades y proyectos que hemos realizado durante todo este tiempo, como, por ejemplo, la renaturalización del patio, las excursiones, los viajes, los programas de radio. Son tus mejores recuerdos de este tiempo. También Lucía Velázquez, es alumna de cuarta de la ESO. ¿Cuántos años tenéis vosotros? Catorce. Catorce años. No hace tanto estaba sentada en las aulas como vosotros, Julia, a la que hemos escuchado hablar, precisamente, de su trayectoria que le llevó a conseguir, pues, ser lo que ella deseaba, enseñar a los demás. En tu caso, Lucía, ¿sientes que en este centro educativo tienes las oportunidades para poder conseguir aquello que te propongas en la vida? Sí. Desde que llevo en este centro he podido cursar todas las optativas necesarias para no cerrarme ninguna puerta. Y este centro destaca por su número de alumnos y por… Tranquila, cuéntanos. Destacas un número de alumnos y qué más te llama la atención o aquello de lo que tú te sientes a gusto y piensas, gracias a esto yo creo que si me esfuerzo voy a conseguir ser en el futuro. Porque es muy pequeño también el centro y es rural. ¿Qué te gustaría ser de mayor, por cierto? Perfecto. Yo creo que profesora. ¿Profesora también, como Julia? Perfecto. También tenemos un programa de extraescolares que son salidas del centro y eso también ayuda a completar la educación. Muy bien, Lucía. Y en el otro lado, las familias. Vamos a comenzar por David Sánchez, que además es el alcalde de Fontiveros. Como saben, David, lo primero, muchas gracias por acogernos así en tu pueblo. Nada. Muchas gracias a vosotros. En primer lugar, quiero agradecer al presidente y a la consejera por haber elegido a Fontiveros como lugar para hacer este acto de inauguración del curso escolar. Se pone de manifiesto la voluntad que tiene la Junta de Castilla y León con los pequeños municipios. Y desde el Ayuntamiento de Fontiveros nos sentimos muy honrados de que nos hayan elegido. Estupendo. Ahora vamos a hablar contigo como padre. Vale, también. David es padre de dos hijos que hace poquito volvieron, como los demás, al cole. Sí. ¿Y qué es lo que a ti más te preocupa, David, en lo relativo a la formación de tus hijos? Pues, relativo a la formación, yo tengo un miedo, por así decirlo, y es que nuestros hijos, por vivir en un pueblo, no tengan las mismas oportunidades que pueden tener en una gran ciudad, que no tengan los mismos recursos. Pero ese miedo se calma o se aplaca cuando veo a Sandra y cuando veo a Beatriz, dos directoras de dos pequeños centros educativos que ponen su alma y su trabajo y su esfuerzo para que esos niños salgan adelante y que no vean menoscabada su situación. Por elegir libremente vivir en un pueblo, no tenemos que tener menos oportunidades o nuestra forma de vida no tiene que ser diferente de una gran ciudad. Y entonces yo creo que gracias a ellas y a sus equipos de trabajo, a sus profesores y maestros, nuestros hijos se encuentran en unas clases que son casi clases particulares, clases y aulas de 10, 12, 15 alumnos y hace que la enseñanza sea algo más personal. Entonces yo creo que ese miedo que tenemos de no estar en el sitio adecuado, gracias a ellos lo sacamos adelante. Y, cómo no, también tenemos la oportunidad de tener a la Junta de Castilla y León que siga inyectando recursos y que vea que los pueblos pequeños, que los municipios pequeños merecemos la pena. Entonces, bueno, lo que al principio era un miedo, ahora es una esperanza y es una ilusión. Era lo que iba a preguntarte ahora, David, precisamente. Si creías que te estabas perdiendo algo o tus hijos estaban perdiendo algo por haber elegido vivir en un pueblo y este tipo de educación, ¿pero ha quedado claro que no? No, la verdad es que tenemos la suerte de contar con grandísimos maestros y grandísimos profesores que en cada clase, en cada recreo, en cada momento ponen su alma y dedican a nuestros hijos ese cariño y esa educación que merecen y que todos merecemos incluso aunque vivamos en un pueblo. Laura, en tu caso no solo te representas a ti, sino a muchos padres y madres y querría preguntarte qué destacarías tú del sistema educativo de Castilla y León desde el punto de vista de las familias. Bueno, pues como hemos visto antes, habría muchas cosas que destacar, puesto que encabezamos el ranking PISA. Pero yo voy un poco también en la línea de David. Yo para mí lo más destacable es el profesorado que tenemos. Porque tenemos muy buenos docentes que generan muy buenos resultados en los alumnos y que nos implican a las familias directamente en la enseñanza de nuestros hijos. En actividades lúdicas, en actividades educativas, en formaciones para nosotros, para poder entender también lo que ellos van aprendiendo. La clave, pues como bien decía David, pues que son personas muy cercanas, que nos conocen por nombres y apellidos. No somos la madre o el padre de, nos conocen perfectamente. Entonces, es muy fácil cuando hay cualquier tipo de problema, detectarlo muy rápido y entre todos intentar poner una solución que, bueno, siempre se pone esa solución. Así que, sin duda, el profesorado que tenemos es destacable y lo mejor a mencionar. Tú lo has dicho, Laura, por todo esto que nos contáis, velan cada día los docentes de la comunidad. Este curso son cerca de 36.000 los verdaderos artífices de este éxito del sistema educativo. Además, con una ratio profesor-alumno que es destacable en nuestra comunidad, lo que permite que la atención, Beatriz, sea también más personalizada. Beatriz, en este caso, es directora de este IESO, San Juan de la Cruz. Gracias a ti también, Beatriz, porque seguro que han sido unos días de locura hasta que hoy se está celebrando este acto. En tu caso, me gustaría preguntarte por eso, como responsable de un centro, también en nombre de los docentes, ¿de qué modo se presta esa atención a los alumnos? Sí, bueno, desde la perspectiva de un centro rural, como es nuestro IESO, yo creo que claramente la ratio que existe ahora mismo a nosotros nos beneficia. Bueno, de decir aquí que no nos importaría acercarnos a lo que son las ratios urbanas, porque eso implicaría un crecimiento demográfico, pero yo creo que esto se puede traducir fundamentalmente en dos aspectos. Desde el punto de vista del alumnado, esta ratio y este tipo de enseñanza privilegia la cercanía de la que hemos estado hablando, privilegia que el alumno tiene un conocimiento pleno de las circunstancias académicas y personales. El seguimiento es muy exhaustivo y así podemos combatir los procesos de abandono, que los alumnos rindan por debajo de sus posibilidades. Podemos estimular el esfuerzo, podemos potenciar el talento existente y así reforzamos las dificultades y lo que son las necesidades específicas de nuestros alumnos. Por otro lado, desde el punto de vista del profesorado y yo creo que de los propios centros, podríamos destacar que desde la suficiencia de recursos educativos que se deriva de esta ratio que nosotros mantenemos, es más fácil acercarse a la equidad y consolidar una población escolar que cada vez es más diversa. Los resultados escolares yo creo que tienen que instalarse sin ambajes en la excelencia hacia la que intentamos dirigirnos entre todos y ayudar a consolidar unos procesos de aprendizaje que están cada vez más basados en la adquisición de estrategias, más que en la mera adquisición de conocimientos. Claro, al final es, por otro lado, el fundamento del aprendizaje permanente de futuro y del conocimiento líquido de la sociedad en la que estamos ahora mismo. Beatriz, como decimos, es la directora de este y eso, pero también tenemos a Sandra Zurdo, que es la directora del CEI Juan 23. En tu caso, Sandra, un poco en la línea de lo que antes le preguntaba a David como padre, como profesora, que es aquello de lo que te sientes más orgullosa, de lo que crees que puede sentirse más orgulloso, el profesorado que ha optado, como decimos, por este tipo de escuela rural y también cuáles son las ventajas e inconvenientes que encontráis por el hecho de estar en un pueblo. Lo primero quiero dar las gracias a todos y cada uno de vosotros por acudir a nuestro fabuloso pueblo Fontiveros. Como bien dice Patricia, yo soy Sandra, nacida y criada en este estupendo pueblo en el cual resido actualmente junto a mi familia. Desde el curso pasado tengo el honor de dirigir el colegio en el que estudié desde que era pequeñita hasta octavo de la JIB de los años 96-97 aproximadamente y me siento súper orgullosa. Además, actualmente mis niños, mis hijos también estudian en estos dos centros, uno en el colegio y otro en este estupendo instituto y es un privilegio que nuestros niños hasta los 16 años puedan estar estudiando en el pueblo en el que residen sin tener que desplazarse. Por otro lado, me siento muy orgullosa, como me preguntabas, ¿qué es lo que me enorgullece de trabajar en una escuela rural? Yo desde pequeñita quería ser maestra y quería ser maestra de una escuela rural, maestra de pueblo. He trabajado en un montón de colegios de distintos puntos de la comunidad de Castilla y León, coles grandes, coles pequeños, coles medianos en tiñosillos, ¿verdad, Carlos? Y de todos ellos me llevo un recuerdo súper bonito. He aprendido un montonazo de cosas, pero sin que nos escuche nadie, mi debilidad es la escuela rural, porque nos da un montón de experiencias muy gratificantes. Permite la educación a los alumnos de distintas zonas, el contacto con la naturaleza y sobre todo en un entorno tan privilegiado como es Fontiveros, permite realizar actividades que en entornos en distintas ciudades no es inviable, pero sobre todo es el trato personalizado que damos a nuestros alumnos. Al ser clases tan reducidas, la conexión que tenemos con nuestros niños y con nuestras niñas y con sus familias es súper especial y cercana y nos hace sentir como una gran familia, la verdad. En cuanto a los inconvenientes, yo no lo llamaría inconvenientes, lo llamaría desafíos. Trabajar en una escuela rural nos implica enfrentarte a nuevos retos que nos hace crecer a nivel personal y profesional. La mayoría de las aulas que hay en las escuelas rurales son aulas mixtas con distintos niños de distintas edades y niveles y eso implica un trabajo adicional que a veces es duro y complicado. Como conclusión decir que la escuela rural es diversa, sí, es diferente, sí, pero es lo que la hace maravillosa. Con todo esto que habéis dicho, si alguien tiene que estar pendiente de que todo este engranaje funcione, si alguien por la noche tiene desvelos por los alumnos, por los profesores, por las familias, por el personal de administración, vamos, si alguien tiene que hacer que todas las piezas del puzzle encajen en Ávila, en ese sentido, es la directora provincial de educación, Laura Martín, menuda responsabilidad. Menuda responsabilidad, extraordinaria responsabilidad y apasionante responsabilidad. Yo creo que todos los que estamos aquí en el fondo somos privilegiados porque trabajamos en educación y eso en sí mismo es muy, muy gratificante, pero desde luego es una responsabilidad que no podemos dejar de lado. Necesitamos que todo este recorrido que acabamos de escuchar se ensamble, se articule, necesitamos un sistema que sea abierto, dinámico. La educación no puede parar, tenemos que observar, tenemos que analizar y tenemos que integrar todo aquello que consideramos que puede ser positivo para nuestro sistema. Y lo que es más importante, tiene que ser funcional, dinámico y funcional. Nuestros alumnos, cómo no, trabajamos para vosotros. Esa formación que ellos mismos han reconocido, trabajamos académicamente, pero también trabajamos en otras actividades que complementan esa formación académica. Una formación diversa, tenemos que llegar a sus intereses, variada, que podamos elegir qué es lo que queremos hacer, dónde queremos llegar para poder cumplir, como ha dicho nuestra alumna o Julia, cada uno sus sueños. Y aquí tenéis un sistema y una variedad que os lo va a permitir. Una formación extracurricular, con multitud de planes y programas. Necesitamos alumnos con comprensión lectora, tenemos un estupendo sistema de bibliotecas, planes lectores, oratoria, idiomas. Nuestros alumnos están y estarán muy bien formados. Tenemos que estar cerca de las familias, acompañarlas en ese proceso. Becas, ayudas, comedores, transporte, releo. Estamos a vuestro lado, estamos en el camino formando a esos AMPAs, en diversos temas de interés. Nos reciclamos en cuanto a los intereses de nuestras familias. Debemos estar a su lado, debemos acompañarles en esa tarea. Y, por supuesto, docentes. Hoy nos acompañan muchos de ellos. Los docentes son transmisores de información, pero los alumnos seguramente estén de acuerdo conmigo. Los docentes nos inspiran. Los docentes son modelos de liderazgo. Esos equipos directivos entusiasmados que impulsan a sus claustros, que los animan a seguir siempre en permanente actualidad. Gracias. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra labor. Cuando todo este sistema se conforma, se articula, lo desarrollamos dentro de nuestras infraestructuras, importantísimas inversiones cada año en esas infraestructuras que nos permiten desarrollar nuestra labor. Y con todos estos elementos conformamos nuestro sistema, pero no podemos parar ahí. Los alumnos lo saben bien. Uno tiene que adquirir el conocimiento, pero todo requiere un proceso de evaluación. La evaluación es necesaria. Estamos en permanente evaluación. Queremos mejorar. Tenemos un nivel de excelencia, pero queremos mantenernos y mejorar. Y la evaluación lo constata. Cuando nosotros tenemos un buen hacer, una buena formación, tenemos equidad, tenemos algo todavía más importante que es calidad. Tenemos un sistema educativo de excelencia. Y eso es gracias a todos vosotros. Gracias. Gracias. Pues ya lo hemos escuchado. Imprescindible el papel de cada uno de esos estamentos que forman el sistema educativo aquí en Castilla y León. En este año 2024 está además marcado por la plena implantación de la educación gratuita de cero a tres años. Como destacaba la pasada semana en la presentación del curso escolar, la consejera de Educación, Rocío Lucas, que hoy también aquí nos acompaña. Ella también se refería a esos buenos datos del informe PISA, de los que antes hablábamos, indicando que vamos a seguir trabajando para mejorar lo que tenemos. No nos conformamos. Así lo decía textualmente. Y ahora a continuación vamos a ver a través de imágenes un ejemplo de lo que es la educación aquí en Castilla y León. Castilla y León, la educación, el futuro de nuestros hijos. Castilla y León participa en el informe PISA desde 2006 con resultados propios. Históricamente, esta comunidad siempre ha estado situada en el Podium Nacional. Pero en la edición de 2022, la educación castellana y leonesa ha abatido todos los récords al situarse a la cabeza de España en las tres competencias analizadas y convertirse en uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Somos pioneros con nuestro programa para la mejora del éxito educativo y líderes en la formación del profesorado. En 2024, con la plena implantación de la educación 0 a 3, Castilla y León completa su compromiso de ofrecer una educación universal y gratuita. Un sistema educativo equilibrado y conformado por escuelas rurales y urbanas, escuelas públicas y concertadas. Un sistema que respeta siempre la libertad de elección. Castilla y León, la educación del futuro. Pues ahora sí, es momento de inaugurar de modo oficial este curso académico de enseñanzas escolares no universitarias. Un curso que estará integrado por cerca de 350.000 alumnos y 36.000 docentes. Para abrirlo de modo ya oficial, toma a continuación la palabra en este escenario el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al que pido por favor que se acerque hasta este atril. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, a quien ejerce de anfitrión como alcalde y como padre, alcalde de Fontiveros. También quiero saludar al presidente de la Diputación de Ávila, que estás en tu tierra, no solo en Ávila, sino en la Moraña. Quiero saludar a la consejera de Educación y a todos los altos cargos de la Consejería de Educación. También quiero saludar a las directoras del Instituto y del Colegio, a Beatriz y a Sandra. Por supuesto, quiero saludar a todos los miembros de la comunidad educativa, tanto equipos directivos, docentes, alumnos, familias. Quiero agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí, a una abulense como Alicia, la portavoz del Grupo Popular en el Senado. A los alumnos especialmente del Colegio Juan XXIII y del Instituto San Juan de la Cruz y del Colegio Santo Tomás de Ávila, que nos acompañan. Quiero hacer también un saludo especial a Julia. Nos has emocionado con tus palabras. Quiero agradecer tu generosidad de devolver lo que has recibido y, además, no solo devolver lo que has recibido, sino de creer en las potencialidades de Ávila, de creer en tu tierra, porque eso es algo fundamental e imprescindible. Quiero agradecer también a quienes habéis participado en este magnífico coloquio dirigido por Patricia. La verdad es que, después de la intervención de los alumnos, de los padres, de las directoras del Colegio y del Instituto, de la directora provincial de Educación, tal vez mis palabras son redundantes, pero tengo que hacer algunas reflexiones. Y no me quiero olvidar de los alumnos y profesores del Conservatorio Tomás Luis de Victoria, a quien luego escucharemos. Celebramos la apertura del curso escolar en este instituto cargado de historia que alberga la casa natal de San Juan de la Cruz, una de las personas más importantes del siglo de oro de nuestro país, de nuestra nación, y donde también hemos recordado una figura imborrable de la historia más reciente de nuestro país, de Adolfo Suárez. Y, sobre todo, tener muy presentes algunas de sus frases, pero la que hemos completado, la concordia fue posible. Muchas gracias a Marta, la artista, que ahora mismo no la ubico, pero sé que está aquí. Muchísimas gracias. Ahí te veo al fondo. A ti y a todos los chavales que hemos terminado de completar esa frase, la concordia fue posible, e insistir en algo muy importante. El valor de la unión, el valor de trabajar juntos, es desde luego una de las mejores lecciones que podemos aprender todos y es desde luego la base más sólida para apostar por el futuro. La educación de Castilla y León sigue avanzando gracias a vosotros y por vosotros, los jóvenes, como los que estáis aquí, porque vuestro futuro es lo primero. Por eso, desde el Gobierno de Castilla y León lo que hacemos es trabajar para tener el mejor sistema educativo de España. Así lo dicen los datos del propio informe PISA y tenemos uno de los mejores sistemas educativos del mundo, con más becas y ayudas para nuestros estudiantes y nuestras familias, con unos profesionales de la educación impresionantes, excelentes, con ese refuerzo educativo para aquellos alumnos que lo necesitan y con más innovación pedagógica. Tenemos cada vez centros más modernos, donde se valora siempre el esfuerzo de cada uno de los estudiantes para que tengáis las mejores oportunidades en el futuro. También para que podáis acceder en mejores condiciones a la universidad o bien a la formación profesional, que este año da un salto importantísimo. Toda la formación profesional será dual. ¿Esto qué significa? Esto significa más oportunidades, más empleo, más arraigo en esta tierra, en Ávila, en Castilla y León. Y en todos los aspectos, la educación de Castilla y León lo que hace es pisar fuerte el acelerador de la excelencia para garantizar lo que decía antes, una vida mejor para las niñas y niños, para los jóvenes. Vuelvo a insistir. Según el informe PISA, tenemos la mejor educación de España, una de las mejores educaciones del mundo. Y eso es gracias a los estudiantes, a los profesores, a las familias, a los equipos directivos, a la Sociedad de Castilla y León y con ellos desde la Junta de Castilla y León. Todos nos tenemos que sentir profundamente orgullosos de lo que estamos consiguiendo. Esto es un éxito de todos. Y esto pone de manifiesto que Castilla y León funciona. Hoy quiero repasar los compromisos que asumí en septiembre del año pasado. En el apartado de más derechos a las familias, dije que completaríamos la educación infantil gratuita con los menores de un año y así se ha hecho. Más de 22.000 alumnos se benefician en Castilla y León con un ahorro no menor de unos 2.000 euros por alumno y curso. Hemos logrado en Castilla y León un hito histórico. Educación gratuita desde el nacimiento hasta los 16 años. Y también quiero recordar las ayudas que damos a unos 95.000 estudiantes que tendrán libros gratis, aproximadamente el 50% de los estudiantes. En Castilla y León ningún estudiante se queda sin libros por falta de dinero. También quiero recordar esas ayudas que mencionaba la directora provincial de Educación. 36.400 alumnos tienen transporte escolar gratuito. Damos 31.000 ayudas para comedor escolar. 2.500 ayudas para la adquisición de dispositivos digitales. Estamos hablando también de una ayuda importante, en torno a una media de 3.000 euros por hijo. Pero quiero hablar de los profesionales y de la mejora de las condiciones de los profesionales. Se sigue aumentando el número. Quiero decir que desde el año 2022 hemos convocado más de 4.000 plazas. Hemos seguido bajando las tasas de interinidad, que es algo muy importante, hasta conseguir nuestro objetivo de llegar al 8%. Quiero también destacar algo relativamente importante, o más que relativamente muy importante, que es Castilla y León una de las comunidades con las ratios de alumnos por grupos más baja de toda España. Alguien cuando habla de ratios se puede decir, ¿y esto para qué sirve? Pues sirve para que haya una atención más individualizada en las clases, para que los profesores tengan más tiempo y ayudar a aquellos alumnos que necesitan más ayuda. Y también para que haya una convivencia mejor dentro de las propias aulas, que es algo que nos preocupa mucho, porque es algo que genera y que se valora también muy positivamente en ese informe PISA. Se hablaba de la formación del profesorado. Simplemente quiero decir que la formación del profesorado es la clave del sistema. Y es algo en lo que también somos líderes. Somos líderes en la inversión de docentes desde nuestra comunidad autónoma. No solo económicamente, sino también las horas que se forman, los que reciben los docentes de nuestra comunidad autónoma. Somos la comunidad autónoma de España que lidera a nivel nacional tanto la formación permanente del profesorado como esa formación para seguir avanzando en las habilidades del siglo XXI. Por un lado, las habilidades digitales y por otro lado también las habilidades de adquisición del idioma. La apertura de la escuela al mundo a través de los idiomas. Algo también muy importante. Hablaba de la formación profesional. Estamos apostando porque tenga el máximo prestigio, porque tenga cada vez más atractivo. Prometí que esta iba a ser la legislatura de la formación profesional y así ha sido. Se está dando en este curso un gran salto de la formación profesional porque toda ella va a ser dual. Dije que íbamos a llegar a 10.000 empresas y queremos llegar a más de 12.000. Dije que iba a haber unos 40.000 estudiantes y estamos en torno a los 47.000 estudiantes en formación profesional. Cuando uno analiza la formación profesional, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que se consigue una alta empleabilidad, en torno al 82%. Y si los ciclos formativos están relacionados con la industria, el 100%. Eso dice bien a las claras lo importante que es la formación profesional. Y además también la posibilidad de encontrar un trabajo en el entorno donde te has formado. Estamos incrementando nuevos ciclos en esta legislatura y vamos a incrementar 51 nuevos ciclos en centros públicos. También queremos que los centros, los edificios sean más modernos y sobre todo que estén conectados. Dije que invertiríamos 60 millones de euros y vamos aproximadamente en la mitad de la legislatura, pues en la mitad de esos 60 millones de euros. Destacaría muchas obras a lo largo y ancho de las nueve provincias de Castilla y León, pero voy a destacar los casi dos millones de euros invertidos en dotar de un polideportivo del Centro Integrado de Formación Profesional en la ciudad de Ávila, que finalizará este año. Vamos a seguir avanzando para apostar por la conectividad en nuestros centros y la digitalización en todas nuestras aulas. En el 2026 todas nuestras aulas estarán conectadas con el 100% de conexión ultrarápida. Y hay que seguir apostando por la excelencia educativa. Desde luego nuestra capacidad normativa la vamos a utilizar para que nuestros estudiantes conozcan nuestra historia, nuestra literatura, sigan aprendiendo en las nuevas tecnologías, en la educación científica y no queremos que esto se convierta en una escalada de ruptura ni adoctrinamiento, todo lo contrario. Queremos que se conozca nuestra Constitución, que se conozca nuestro Estatuto de Autonomía, que se conozca lo que significa la Unión Europea en el siglo XX y en el siglo XXI. Y también es muy importante que haya una EBAU única. Como todavía no tenemos esa EBAU única, nos hemos unido 11 comunidades autónomas para que se unifiquen una serie de criterios. Lo hemos podido hacer y así lo hemos hecho. También queremos garantizar la libre elección de las familias. Queremos valorar el esfuerzo. Y desde luego queremos ser el contrapeso al empobrecimiento educativo que se está produciendo por la imposición de la legislación estatal. Queremos seguir apostando por la mejora del éxito educativo. Todos los alumnos, en cualquier rincón de la comunidad autónoma más grande de España y una de las más grandes de Europa, siempre que necesiten un refuerzo en competencias básicas de los saberes clásicos, la lectura, la escritura o las matemáticas, lo van a tener tanto en tercero como en cuarto de la ESO. También nos estamos preocupando de aquellos alumnos que tienen altas capacidades. Cada vez los detectamos antes y podemos sacar el máximo partido de sus capacidades. Y quiero enumerar simplemente el plan de convivencia que es muy importante. Hemos incrementado un 25% más de un 25% en el número de orientadores hasta llegar a un número de casi 1.300 orientadores para ayudar a todo el alumno que lo necesita. No solo nos tenemos que preocupar de la formación académica, sino también del bienestar de los estudiantes y de la convivencia en las aulas. Eso, como he dicho antes, me parece algo relevante. Y la apuesta por la educación rural y que se pueda seguir manteniendo 38 unidades abiertas con tres o cuatro alumnos. Se hablaba de las familias. ¿Ya han estado presentes una madre y un padre hablando de las familias? Pues bien, la participación de las familias es cuestión vertebral para el éxito del sistema educativo. Y por eso vamos a seguir profundizando en el objetivo con iniciativas en esta línea en las que destaco la nueva formación presencial para todo el colectivo. Ya voy concluyendo. No me quiero extender más. Tal vez me he extendido más de lo que le diría, pero tenía que decir lo que he dicho. Y, bueno, estamos todos aquí. Yo estoy orgulloso de contar en Castilla y León con un sistema educativo público, universal, gratuito, en el que están centros públicos, en el que están también centros concertados, gratuito, de cero a dieciséis años, como he dicho, y un sistema que es equitativo, que es también innovador, inclusivo y, por supuesto, que apuesta por la excelencia. No podemos renunciar a la excelencia. Yo estoy absolutamente decidido a continuar mejorándolo y cuento con la ayuda de todos vosotros que representáis a toda la comunidad educativa. Dicho todo esto, declaro inaugurado el curso escolar 24-25. Muchísimas gracias. 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 Gracias.